La pólvora es un elemento infaltable en las celebraciones de Navidad y fin de año. Las estrellitas, volcancitos, morteros y pólvora china son algunos de los productos que los salvadoreños buscan para divertirse. Pero ¿cuáles son las novedades para este año? Realizamos un recorrido en el Parque del Principito en Santa Tecla para descubrir las tendencias pirotécnicas. Las novedades siempre son esa llorona, que esas han venido hoy este año, son las que hacen ruido y todo eso. El torito pinto que nosotros lo trajimos para llamar la atención del puesto, pero ya vendimos como tres. Entonces, eso es la novedad de nosotros aquí. Si yo vengo con 20 dólares y tengo un niño y quiero que él se entretenga, ¿qué puedo comprar con eso? Bueno, la milpita, volcancitos, tenemos los barrilitos, los pilicrackers, todo lo que son puentes de luces. Todo esto es para niños. Barbie, Mario Bros y Naruto son algunos de los personajes que han sido incorporados en estas fiestas para llamar la atención de los fanáticos. Y tenemos variedad de pólvora, como por ejemplo la pólvora china, le tenemos acá los volcancitos, por ejemplo, como pueden ver acá. Estas son estrellas de colores. ¿Y esas cuánto cuestan? Estas cuestan un dólar cada estrella. Y están los globitos. Estos son globos que salen hacia el cielo, así como los, ¿cómo le llaman? Los farolitos. Entonces, ajá. Personal de protección civil y el cuerpo de bomberos realizaron una inspección en el sector para verificar que los comercios contaran con los permisos correspondientes y no comercialicen pólvora prohibida. Vale la pena recordarle a nuestra población de que hay pólvora o hay producto pirotécnico ilegal. Y este producto pirotécnico, entre varios, está el mortero arriba del número 5, las bombas de mezcal, los fulminantes, también están los silbadores. Los buscaniguas, entre otros. Informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.